Hola tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo pasar vuestras criptomonedas desde la plataforma de Binance a la plataforma de Metamask de una manera muy fácil y sencilla. También veremos el proceso a la inversa, si queremos retirarte desde nuestra plataforma de Metamask a nuestra plataforma de Binance para tener las criptomonedas donde nosotros queramos, ya que como sabemos, Binance es un exchange centralizado y Metamask es un exchange descentralizado. Por eso, en este proceso, quiero que entendáis todo lo que hay detrás, quiero que entendáis cómo hacerlo y si tienes Twitter o Instagram, que sepáis que me he comprado esta whiteboard donde he anotado mis redes sociales tanto de Twitter como de Instagram. Aquí lo tenéis, doctor cripto Y de YouTube y bueno, pues lo voy a dejar por aquí atrás para que lo veáis perfectamente. Así que, básicamente, en estas cuentas podréis encontrar tutoriales, noticias, opiniones, podréis interactuar con la comunidad, además de mandarme algún mensaje si tenéis alguna duda o sugerencia para futuros tutoriales. Dicho esto, nos voy a entretener mucho más, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, vamos al ordenador inmediatamente. Quiero que sepáis que este proceso que vamos a ejecutar desde el ordenador se hace exactamente igual desde el teléfono móvil. Lo que pasa es que el menú es un poco más diferente, pero el proceso es exactamente el mismo que es con lo que yo quiero que vosotros os quedéis al ver este tutorial. Dicho esto, vamos al ordenador, y como veis, tengo varias pestañas abiertas. Vamos a ir paso por paso, viendo todo en detalle. Primero, tenemos la plataforma de y lo que tenemos que tener, aquí estamos en la billetera, voy a cambiarlo a español para que todos lo entendamos perfectamente, así que dadme un segundito, y una vez lo tenemos en español, pues bueno, ya vamos con la temática. Nosotros tenemos que tener nuestro capital en la billetera fiat y spot. Por eso, si lo tenéis, por ejemplo, en futuros, o lo tenéis en o lo tenéis en fondos o en cualquier lado, tenéis que pasarlo a fiat y spot, que es básicamente donde nosotros vamos a tener nuestro capital para pasarlo a la plataforma de MetaMask, que yo lo tengo abierto en esta pestaña. Como veis, yo tengo diferentes redes incorporadas a la plataforma de MetaMask. Tengo la Kucoin Community Chain, tengo la Smart Chain de Binance, tengo la de Matic, Polygon, y también la red principal de Ethereum, que es con la que te viene por defecto la plataforma de MetaMask. En tutoriales anteriores enseñé cómo agregar estas redes, así que si no sabes hacerlo, míratelo aquí arriba en las tarjetas, porque vamos a hacer pleno uso de ellas. En este caso, dependiendo de la criptomoneda que vayamos a pasar de Binance a MetaMask, utilizaremos una red u otra, ya que cada red tiene comisiones diferentes, y esto es muy importante de entender. La red que utilicemos nos va a cobrar una comisión independiente de las otras redes que se puedan usar. En este caso, voy a transferir BNB, vamos a utilizar la B20, es decir, la Binance Smart Chain, que la tengo agregada aquí, la Smart Chain de Binance, y nosotros para eso tendremos que hacer clic sobre ella. Como veis, una vez hacemos clic sobre ella, nos aparecen los diferentes tokens que tengo agregados, tengo el token del Bitcoin, el de tengo el de BNB, y como veis, ahora mismo no tengo ningún saldo en la cuenta. Nosotros tenemos que cambiar a ella, porque aquí nos va a aparecer el de la en cuestión, que es el que vamos a utilizar para traspasar la criptomoneda. Por eso, si a ti te interesa, por ejemplo, utilizar otra blockchain, como por ejemplo la de Kucoin community chain, pues le haces clic y haces clic también sobre copiar en el portapapeles la dirección de la wallet en cuestión. En este caso he dicho que voy a utilizar la Smart Chain, pero bueno, eso ya va a depender de la blockchain que tú utilices para este envío. Por eso, nosotros si nos vamos a la billetera de Binance, nos vamos a Fiat y Spot, ¿vale? Voy a hacer clic sobre ella, a ver si se me abre un poquito. Vemos que aquí abajo tengo BNB, ¿vale? Voy a quitar esto de que esté oculto y tengo unos treinta y seis euros, si no me equivoco, en BNB. Así que aquí nosotros vamos a darle a la derecha a la parte de retirar este BNB. Seleccionamos la moneda, evidentemente tenemos BNB, la otra que tenemos es Ethereum, pero como he dicho, vamos a retirar BNB. Vamos a cerrar esto de aquí y aquí es donde nosotros vamos a pegar la dirección de la que vamos a utilizar. Antes de pegar la dirección, te recomiendo que te veas a la sección de red y que veas las diferentes redes que podemos utilizar para enviar esta criptomoneda. Podemos utilizar la BNB que es la BEP dos, la nueva actualización, o podemos utilizar la BNB que es la que nos aparece aquí, donde nos pone también la comisión que nos va a cobrar por realizar este PIO, que son cero coma diecisiete euros, es decir, diecisiete céntimos de euro. Nosotros vamos a pegar aquí la dirección de la que tenemos desde Metamask y la vamos a pegar en dirección. Lo que hace automáticamente es reconocer que es la Smart Chain, la y aquí pues vamos a poner el importe que vamos a enviar. Vamos a enviar el máximo que nos lo pone aquí y pone importe que se va a recibir. Bueno, pues, esto es lo que vamos a recibir, esta es la comisión de red que va incluida en este importe, vamos a retirar, has seleccionado BSC como transferencia, ¿vale? Pues vamos a confirmar, evidentemente, tenemos que asegurarnos de que todo esté correctamente, así que vamos a darle a que entendemos los riesgos que esto conlleva, y por eso os decía que lo revisaseis, porque realmente, si no lo hemos introducido bien, esas criptomonedas no van a llegar nunca a su destino. Por eso, si vais a hacer este proceso, siempre os recomiendo que primero enviéis una cantidad relativamente pequeña, y que luego ya enviéis la cantidad grande, si es que tenéis pensado enviarla. Nos recomiendo que de golpe enviéis todo, si no habéis probado antes este proceso. Siempre entended lo que hay detrás, probad con una cantidad pequeña, y si os ha funcionado, repetidlo con una cantidad superior de dinero. Eso es muy importante, y le vamos a dar a confirmar. Ahora nos dice, básicamente, un resumen de la transacción, y vamos a tener que confirmarla con un código de activación al teléfono móvil, y al correo electrónico. Le damos a continuar, y le damos a obtener los códigos, apenas tendremos sesenta segundos, un minutillo para poder activarlo, así que vamos a ello. Como veis, una vez se ha realizado, nos pone solicitud de retiro enviada, ten en cuenta que recibirás un proceso, estamos revisando la solicitud, esto es básicamente que vainas revisa tu solicitud, una vez se acepta, se envía en cuestión de tiempo. Aquí en el historial vemos los retiros recientes, como estábamos viendo, a ver si se me actualiza la página, y si hacemos scroll down, vemos los retiros recientes, nos pone que se está procesando, nos pone la red mediante la cual se está realizando esta transferencia, y la dirección a la cual se ha retirado, se ha retirado. En este caso, necesitamos quince confirmaciones, y en cuanto este proceso haya finalizado, veremos desde la plataforma de Metamask, cómo nos ha llegado el capital, y luego veremos cómo enviar este capital desde la plataforma de Metamask a Binance, de una manera fácil y sencilla. Por eso, lo que vamos a hacer ahora es viajar en el tiempo, y mientras tanto, aprovecha para suscribirte, dale un mega y si tienes alguna duda, pues dejarla en los comentarios, si es que quieres que te la resolvamos dentro de esta súper comunidad a la que quiero que pertenezcas, y es un facto, así que suscríbete y viajamos en el tiempo, ahora mismito volvemos. Bien, tigres, pues, apenas han pasado dos minutillos y ya nos ha llegado el capital. Como estáis viendo en mi pantalla, básicamente, la plataforma de Metamask, aquí, en la parte de la Binance Smart Chain, ya tenemos los BNB que nosotros hemos depositado desde la plataforma de Binance. Por eso, si nosotros nos vamos aquí, y hacemos, básicamente, refrescamos la página, veremos que la transacción se ha completado correctamente. De hecho, he recibido una notificación en el teléfono móvil, confirmándome que es que el el retiro se había solicitado, realizado correctamente. Por eso, ahora, que lo tenemos en la plataforma de Metamask, lo que vamos a hacer es retirarlo. Nosotros, aquí, en esta billetera descentralizada, llamada Metamask, podremos almacenar las criptomonedas, pero lo que os voy a enseñar ahora, es a volver a retirarlo a la plataforma de Binance, si a ti es lo que te interesa. Por eso, para retirarlo, es muy simple. Nosotros tendremos que irnos a la parte de enviar, aquí tendremos que pegar una wallet, y esa wallet que tendremos que pegar, en este caso, nos vamos para atrás, a nuestra billetera Fiat, tendremos que darle a depositar, como veréis a continuación, ¿vale? Estamos en la cuenta Spot y Fiat, le damos a depositar, y una vez le demos a depositar, vamos a elegir la moneda que vamos a depositar, ¿vale? Pues no es una moneda nacional, vamos a depositar criptomonedas, que nos lo pone ahí arriba a la derecha, aceptamos las cookies, joder, y aquí en la moneda, pues elegimos el BNB, seleccionamos la red que vamos a utilizar, que es la BEP veinte otra vez, la copiamos, ¿vale? Necesita quince confirmaciones de red, este es el depósito mínimo, que nosotros en este caso lo superamos por mucho, y lo que vamos a hacer es directamente pegarla aquí. Lo que vamos a hacer es detectar una dirección nueva, haga clic para agregarla a la libreta de direcciones. Vamos a añadir un nickname, vamos a poner doctor cripto Binance BSC o Binance veinte, vamos a ponerlo así, vamos a darle a guardar, y aquí nos pone, básicamente, el activo que vamos a enviar, cuánto vamos a enviar, vamos a poner el máximo, y esto es algo muy importante, el precio de gas que vamos a pagar, y el límite de gas. En este caso, el límite de gas, si le damos a la información, dice que es la cantidad máxima de unidades de gas que estamos dispuestos a gastar, y el precio de gas es básicamente, especifica la cantidad de que está dispuesto a pagar por cada unidad de gas, es decir, nosotros, aquí en la parte de Ether Gas Station, nos pone la cantidad de gas y el tipo de transacción que se va a ejecutar en función de la cantidad de gas que paguemos. Si nosotros, por ejemplo, pagamos dos, pues se va a realizar, se puede realizar una transferencia rápida, estándar, o yo por eso siempre abogo por poner un poquito más de lo fast, o sea, de lo rápido, para que se ejecute rápidamente. En este caso, por ejemplo, dos G W E I, son cero coma once dólares. Esto es algo que nosotros vamos a tener que pagar dentro de Metamask para realizar estos envíos. Así que voy a poner aquí tres, ¿vale? De G W E I, y ya estaría. Como habéis visto, ha cambiado el importe, ya que cuanto más gas paguemos nosotros, pues menos nos aparecerá aquí, como es bastante lógico. Evidentemente, el gas se descuenta del importe que nosotros vayamos a recibir. Y lo que quiero dejar claro aquí, es que nosotros el gas lo estamos pagando en BNB. Es decir, que si, por ejemplo, nosotros, en vez de haber depositado BNB, imaginad que depositamos el Bitcoin token BEP veinte, y nosotros queremos retirar el Bitcoin token BEP veinte de esta plataforma de Metamask, vamos a tener que pagar el gas en BNB. Lo que quiero deciros con esto, es que si nosotros utilizamos la Binance Smart Chain o la BEP veinte, para retirar desde Metamask, vamos a necesitar BNBs. Vamos a necesitar quemar gas en BNBs. Y el gas lo vamos a fijar nosotros. No podemos poner cero gas porque entonces la transacción no se va a ejecutar nunca. Así que yo os recomiendo siempre poner tres, dos, o un poquito por encima del fast, ya que de esta manera, bueno, pues se ejecutará rápidamente, no habrá ningún problema, y además es que no supone absolutamente nada. De hecho, hacer este tutorial me ha llevado apenas unos veinte céntimos de euros, si no recuerdo mal, si considero las comisiones que me han cobrado desde hasta Metamask y desde Metamask hasta esto es muy importante y tenemos que entenderlo por si tienes alguna duda, como te he comentado, déjala en los comentarios o háblame por las redes sociales para que la resolvamos todos juntos. Nosotros una vez hemos introducido esto, voy a darle a siguiente, y como veis, dice, bueno, pues este es el resumen de la transacción, estimated gas fee, aquí nos pone cuánto nos va a cobrar, ¿vale? Ese es el total, vamos a darle a confirmar, y una vez le damos a confirmar, la transacción ha sido confirmada, puedes ver en Etherscan absolutamente todos los detalles. Nosotros, en este caso, cuando lo hayamos recibido, iremos a la billetera que está echándose para atrás, volvemos a la parte inicial de nuestra o billetera, y encontraremos nuestro balance, en este caso, de BNBs, una vez se haya ejecutado por completo. Por eso, nos pone que mira, que ya está en verde, absolutamente confirmada por la plataforma de Metamask, y ahora lo que tiene que ocurrir es que pasen esas confirmaciones, esos dos o tres minutillos, para que se ejecute correctamente, y nos llegue a nuestra plataforma. Por eso, vamos a volver a viajar en el tiempo, y volvemos enseguida. Bien, tigres, ya me ha llegado, ha pasado apenas un minuto y medio, y me he ido a tomar un cafelito, y ya me había llegado. Como estáis viendo en mi pantalla, hacemos scroll down, y ya encontramos los BNBs de vuelta aquí, los 36 euros, como os he comentado, hemos perdido en este proceso, a lo mejor, veinte centavos de dólar, o veinte céntimos, así que si el vídeo te ha servido, le vas a dar un mega like, mírate otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien. ¡Gracias!